Hola amigos de Villada, los quiero invitar el próximo viernes a las 20... Ah, pará Ana que estoy grabando un video porque... No, no, perdóname, perdóname, perdóname Voy de vuelta, voy de vuelta Hola amigos de Villada y de toda la región, los quiero invitar... Tenía un segundo, tenés un segundo Pero pará que estás grabando Tenés un segundo, tenés un segundo Ah, uy, no papá, no entendí Hola amigos de Villada y de toda la región, los quiero... Se te ve el pelo, Analia, se te ve el pelo, pará que estoy grabando un video Me ríes caché Hola amigos de Villada y de toda la región Nunca tuve tanta puntería No, me la pusiste feo No me tires más nada Hola amigos de Villada y de toda la región Bueno, los quiero invitar, este fin de semana, arrancamos el viernes ¿Por qué no lo haces con el fondo de los perritos que están allá, los perritos y los nietos? No sé qué estás grabando Estoy grabando porque está el aniversario de mi pueblo Que cumpleaños ahora el viernes ¿Y qué hacen? Nada, hay fiestas, hay humoristas, hay bandas y de todo Joder, yo voy, o sea, yo voy ¿Hace cuánto que no tengo cumpleaños, una fiesta, no tengo nada? Llevo un tupper y... Si hay asado la llevamos a Analia Llevo un tupper y yo me traigo Bueno, te esperamos entonces Viernes, Aniversario del Pueblo, con Analia Bocasi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!